Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Nuevo Club de Lectura. Estamos felices de una nueva edición, así que vamos a arrancar ya mismo. Sola, ¿cómo estás? Hola, Rom. Muy bien, muy contenta de tener hoy a nuestra invitada, a Gaby de Chico. Ella es un poeta, activista, lesbo, feminista, no binaria. Ha publicado muchos libros, siete. El último es una compilación de su obra poética y también tiene larga experiencia y trayectoria en lo que es la dirección editorial. Ha fundado Editoriales, ha dirigido revistas literarias y también cofundó RIMA, la red de información de mujeres, no lo quiero decir mal, la red informativa de mujeres de la Argentina. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Gaby. Sole, Rocío. Un gusto. Bien, bien. Ahí estamos, bien. Un gusto es nuestro. Gaby, ¿cómo te encontramos en este momento? ¿Estás escribiendo? ¿Cómo te está tratando esta segunda ola, o como la quieras llamar, de la pandemia, con relación a la escritura? Mirá, sí, tengo que decir que me encuentro escribiendo, no sé si tantos poemas como quisiera, si estuve revisando poemas, pero por un par de charlas o talleres que tuve que ver, estoy como despuntando el vicio de la escritura de ensayo, que es algo que me gusta, que es algo que suelo leer también, así que, nada, bueno, hace dos días atrás di una charla dentro del ciclo Polifonías, que cerró este miércoles, y bueno, así que me encuentro escribiendo eso, y está bueno, porque hacía muchos años que no lo hacía, así que me siento como volviendo a una tierra, no del todo desconocida, pero que había abandonado un tiempito. Tu producción, Gaby, es muy política, trata de emerger la disidencia, ¿qué es una voz disidente en la poesía hoy? Ahí, a mí me gustaría hacerle una marcación, la voz, porque la voz disidente pueden ser, las voces disidentes pueden ser muchas, en mi caso lo que vengo a traer un poco de la disidencia sexual, y me parece que eso, que parece que solamente como un adjetivo, hace perder lo que tiene que ver la impronta de la identidad en el momento justamente de ocupar la palabra, y eso, porque, digo, cualquier otra disidencia puede estar ocupando, digamos. Pero sí, en este, digo, tuvo que ver con un proceso personal, en mi caso, digamos, de venir escribiendo sin tener idea de una dimensión política que podía tener la poesía, en mi caso escribo poesía, y que después con el cruce, por allá a mediados de los 80 del feminismo, o hacia fines de los 80, empezar a descubrir que sí la tenía, y que podíamos empezar a pensar en ese momento nuestra realidad, y voy a hacer el recorte epistemológico de ese momento, como mujeres, como lesbianas, y bueno, y con el paso del tiempo, mi propia reflexión, mi vida misma fue llevando como a ir viviendo, ¿no? Todas y todas estas que soy, digamos, ¿no? Y bueno, y eso se ha ido, las mando en la poesía, como la palabra ha podido darse en cada momento, y creo que sí, en los últimos dos libros, o en los últimos tres libros, por lo menos, Quirland, que hace diez años cumplió hace poquito, para acá, digamos, ha sido con mucha más conciencia y tratando de traer esa voz en la poesía, ¿no? Reflexionar sobre este estar en el mundo desde esta identidad. ¿Sentiste en algún momento, en esa búsqueda, que había una poesía que faltaba, que no había, que vos necesitabas encontrar, y no la hallabas, y por ahí, bueno, crear esa poesía de algún modo urgente, que sea en manos tuyas? Yo creo que siempre estamos creando algo de esa poesía que necesitamos y queremos leer. Lo que pasaba es que, en el momento en que encontré la poesía que necesitaba leer, no sabía que la estaba buscando, en realidad, ¿no? Eso te digo de los 80, tipo poesía de poeta lesbiana. Yo siempre digo que mi llegada a feminismo se dio a partir de dos poetas lesbianas feministas. Adrián Rich, que es una poeta norteamericana, Diana Velesi, poeta de acá de Santa Fe. Entonces entré por la poesía, por ese lado, ¿no? Y entonces lo que hubo fue un cambio, el OIG se dio vuelta y empecé a leer otras voces que no leía antes. Lo que sí, esas voces me habilitaron a salir a jugar a un gran patio de juegos, donde poder explorarme y experimentar con la palabra de otra forma que no había, digamos. Yo supongo, porque vos podés tener conciencia de lo que estás haciendo, pero tampoco se gana tanto, sería como ser muy creíde, no estoy creando la poesía que no hay, no, no sé. Creo que este es un momento histórico, en el cual mi voz puede estar en un océano más grande de voces trabas, trans, no binarias, ¿no? Así como en un momento estuvo en otro, y sigue estando también, el océano de las voces tortas que venían, digamos. Pero en este momento traje esa parte de las identidades disidentes, porque es como lo que está aflorando nuevo. No sería tanto mi caso, pero sí otros poetas más jóvenes, y en el caso de la poesía traba, a partir de Susi Shock, digamos, de Nati Mextrual, digamos, y también Camila, ¿no? Sosa Villada. Y después vienen otras generaciones más jóvenes que están laburando esa identidad. Lo mío colabora, es una gotita, de hace 30 años, una gotita en océanos, que son colectivos, no puedo pensarlo en individual, digamos. O en soledad, eso. Vos señalabas recién que tu obra tiene un gran compromiso político, pero al mismo tiempo es obviamente muy introspectiva, habla sobre la identidad, sobre la intimidad. Me pregunto, ¿vos le pones algún límite a esa intimidad que vos volcás? ¿Hay algo que vos te preservás para vos misma? Está muy buena esa pregunta. Pues algo que venimos charlando en alguno de los grupos que coordino o algo, que es cuando vos te das cuenta, y el otro día en una charla también que tuvimos con Claudia Massingran, poeta argentina bien contemporánea, de la cual estoy feliz de poder compartir esa contemporaneidad con Clau, ¿no? Hablábamos un poco de la poesía como reparación, digamos, y hasta dónde este cuerpo y esta voz puede dar, puede prestarle cuerpo y voz a ciertos asuntos en el poema. Yo creo que también tiene que ver con un proceso creativo personal, y que eso es lo que va... Es más como que el poema te va cantando más por dónde ir, más que vos diciendo quiero decir. Pero sí hubo en otros momentos que creo que no tenía las palabras o las formas en que decirlas, y ahora mi preocupación quizá es tratar de escuchar más a ese poema, qué quiere, para dónde me quiere llevar, y ver qué palabras estoy necesitando, ¿no? Entonces no es tanto de mantener una cuestión de intimidad, obviamente puede ser lo que, qué sé yo, dar algunos poemas que puedan hablar de la cuestión intersex, y no dar detalles, obviamente, ¿no? Porque no son necesarios para el poema, pero también tiene que ver, bueno, qué es lo que necesita el poema. Necesita que yo dé un detalle, que rompa algo ahí entre lo personal y lo público, digamos, ¿no? Entonces, nada, fueron tantos años a veces de callarnos, y pongo también un plural que cuando podemos hablar, y eso no tiene nada que ver con, digo, el deseo, ¿no? Sí, amaba a otras chicas, a otras chicas, bueno, no es un secreto, digamos, ¿no? Entonces, y está ahí en la poesía, como están otras cosas. Gabi, mencionaste ya a varias autoras, sobre todo, ¿se te ocurre algún libro en particular que vos digas me ayudó a constituirme como no binario? Mira, es el resultado de la vida, yo te puedo retrotraer a libros que me ayudaron a estar pensándome como vos de la... A ver, en los 80, llamamos lesbianas, tortes, y reclamábamos el nombre lesbiana, digamos, ¿no? Como marcando esa visibilidad que estaba escondida bajo paraguas de lo que se hablaba de los derechos de las mujeres, ¿no? De los primeros momentos de esas luchas feministas, digamos. Por eso vuelvo. En estos 30 años que yo puedo ver esas y otras lecturas feministas más anullado, la cuestión es que lo no binario, la producción de escritura no binaria es muy reciente. La estamos haciendo, ¿no? Entonces te puedo decir, hay lecturas feministas que a mí y a otras seguramente nos están ayudando como para. Sí me puedo ir, y traigo, por lo menos para mí, digamos lo que fue Diana Vélez, si yo me separé de algunos libritos, ¿quieren que... Dale, dale, muestren. Sí, por favor. En realidad, este, miren, está hecho así como muy usado, la parte de atrás le falta, que son los ensayos de Adrienne Rich, ¿no? Para mí, ella es una voz fundamental como poeta y como ensayista, digamos, ¿no? Acá hay unos artículos feministas que empezaron a pensar de otra manera todo, digamos, ¿no? Ella, por ejemplo, dice en uno de los ensayos, un cambio en el concepto de identidad sexual es esencial si no queremos seguir contemplando la reafirmación del viejo orden político después de cada revolución, ¿no? Imagínate, leer esto a estos veintipicos que no hablábamos tanto con esos términos ni otros conceptos que tenemos ahora en eso. Yo tomo ese parámetro de cuando publiqué el primer libro en el 87 y que fue cuando me empecé a cruzar con el feminismo. Ahora toda el agua que ha corrido todos los puentes que hemos cruzado, digamos, ¿no? Y después está que por suerte ahora se editó pero quería mostrar la primera edición que es una antología que tradujo Diana Vélez y contéstame, baila mi danza. Hace poco la reeditó por suerte la editorial de Salta al Pez que son poetas norteamericanas feministas y para mí esto era una pequeña Biblia, digamos, ¿no? Porque eran voces que decían ¡ah, guau! Como el libro de Diana que también está el tomo grande de las dones pero traje esta es la primera de Heroica salió en el 88 donde hay un deseo y un cuerpo lésbico en juego y como digo vos decís ¡ay! se podía escribir de esta forma podía anunciar mi deseo ¿no? mi búsqueda que ya te digo sí sabía que era torta pero no sabía si eso podía era la poesía o no porque no tenía ejemplos digo ¿no? por más que siga amando todavía a César Vallejo no era un ejemplo para eso Raúl Gustavo Tuñón no lo era Gelman no lo era Neruda muchísimo menos aunque en un momento me gustaba digo los otros tres me siguen gustando vuelvo a esos maestros pero bueno en ese momento fueron como esos libros así que me hicieron ¡guau! y lo sigo reivindicando en este momento no binario y te digo hay otras búsquedas hay otras lecturas digamos ¿no? en el medio pasó desarrollo de la teoría queer y otras lecturas más pero poéticamente yo sigo volviendo a esta ¿no? yo rescato tu manifiesto explote su manifiesto contra el patriarcado me pareció muy poderoso y bueno hablando de la producción poética de no solo desde la construcción de la identidad y de dar y de abrir la cancha a voces disidentes sino también de cómo denuncia y en un momento de que explote el patriarcado ¿cuáles son todavía esas cosas que cuesta dinamitar? todas todas voy a traer un ejemplo para que la gente entienda lo que pasó ahora con una labura ante la televisión con Florencia ¿no? eso ¿no? una mujer va a visitar al presidente se acostó con el presidente van miles de muchachos y ni siquiera al patriarcado se le puede ocurrir que un muchacho se acueste con el presidente o que los otros hombres se acuesten con el presidente es tan cuadrado que no puede pensar digamos eso ni siquiera para la actitud machista decir ah una mujer fue a visitar al presidente eso digamos ¿no? yo también le sumo al cis-heteropatriarcado y le voy sumando más porque sacar algunas cuestiones apresuradamente como lo del documento con una X sin escuchar al amplio colectivo no binario que dice no somos una X o no todos somos una X digamos algunas personas les puede funcionar a otras no y eso forma también parte de ese heteropatriarcado donde seguís pensando dentro del binario y no tenés mucha idea digamos y quizás estás pensando que estás haciendo una buena acción digamos pero en este caso lo que hubiera podido ser una buena acción terminó siendo apresurada digo traigo esas esas dos cuestiones digamos siento también que la ESI que es una herramienta fundamental en algunos casos está como muy fundada también en un binarismo de género digamos y ayudaría a que se expanda más obviamente yo sé que hay compas compes laburando de una forma maravillosa en las escuelas haciendo sí es un trabajo alucinante pero desde los lugares como digo que quizás están menos en contacto con los distintos colectivos de la disidencia sexual quizás se les complica un poco salir y empezar a pensar y la herramienta que podría ser también mucho más poderosa se queda digamos porque la la privada viene arrasando la gran mayoría digamos o sea no solamente en el uso de un lenguaje como querramos llamarlo inclusivo no por fuera del binario tratando de traer una una realidad que antes no estaba no estaba contemplada o que no alcanzaba digamos así que esas cositas nada más después hay hay muchas más no vas a cambiar entonces el DNI no 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 pensaba ya no pensaba digo yo soy personas no binarias que no no sentía la necesidad de ir a cambiar ni siquiera por el cambio de nombre digamos el DNI y menos ahora digamos y sé que hay mucha gente que tampoco que hace años que está peleando además a nivel ya con presentaciones judiciales y todo eso que tampoco lo van a hacer pero hay una nueva campaña digamos como dicen el debate no está cerrado esto le puede servir a algunas personas ¿no? y bueno pero los colectivos que están yo no milito no activo en esos espacios si acompaño y visibilizo la molestia también este de algunos que sentimos que no no somos no somos una X yendo más a lo estético de tu trabajo quienes te han escuchado recitar dicen realmente que es maravilloso que entras como una suerte de trance yo no he tenido el placer debo decirlo pero te quería preguntar ¿cómo pensás que el mensaje se transmite mejor la poesía diolverso oralmente en esa musicalidad que da la voz o cada uno en el papel escrito que quizás puede ser más frío o no? es una buena es una buena pregunta creo que son dos experiencias diferentes al menos ¿no? y eso yo por lo menos lo puedo relacionar mucho cuando escucho a cantantes que me sacan la cabeza digamos y también otras y otras poetas digamos por ejemplo escucharla a Diana es una cuestión hipnotizante a Diana Velesi y en la voladura de cabeza escucharla a Claudia Massin también y la experiencia libre la experiencia escucha de eso para ir a amores grandes y que están afuera Patty Smith la podés leer y tenés una cosa y Patty en el escenario es otra por más que te esté cantando esas mismas canciones que escuchaste en un disco digo ¿no? entonces la experiencia en vivo creo que trae un plus tanto en las lecturas de poesía ¿no? hay otra poeta norteamericana poeta ahora es poeta que es Aileen Miles también tiene una presencia en el momento de leer hace unos años vino acá al festival de poesía y pudimos verle y digo o la escuchabas a Olga Orozco digo ¿no? Olga era maravillosa en su escritura y en su oralidad entonces creo que trae un plus en mi caso personal así como sé que hay gente que no le gusta leer a mí me gusta mucho leer o sea disfruto no sufro ¿no? el momento de la lectura y casi como que la la preparo quizá porque soy cantante frustradic de una banda de rock entonces me preparo una lectura casi como si fuera a ver mi pequeño conciertito en The Cavern ponele ahí y ahora que estás leyendo ¿qué tenés por ahí a mano? mirá estoy leyendo unas cosas muy interesantes yo acá me separé una que acaba de salir también que es de Vircano la doctor la encuentran por Instagram una filósofe argentina que acaba de publicar dos libritos pero lo que estoy ahora metiéndome es dar el duelo que sacó Galerna es como una especie de diario entre mezcla de diario y anotación poética son reflexiones acerca del duelo de la pérdida a raíz de la ya hace unos años la muerte de su hermano y lo que hace Vircano en este libro para mí es alucinante y en estos momentos de tanta pérdida yo le diría que pueden encontrar no sé si llamarle consuelo pero sí un lugar de reposo de no estar tan solis pensando las pérdidas digamos por eso creo que nada el momento que salió el libro es súper atinadísimo con esto y lo otro que estoy ahora leyendo sus cuentos que se llaman cuentos crueles pero esto lo leí también hace recientemente es Agota Kristof esta autora húngara si no recuerdo mal que esta subnovelita es una pequeña analfabeta húngara que tuvo que emigrar y nada yo le comentaba a una gente amiga que esta novela me pareció que era como una especie de de pensar el proceso poético quizá porque es muy muy sintética y que labura con una economía de palabra muy muy grande que creo que tiene que ver con esa cuestión de cambios de idiomas así que súper recomiendo la analfabeta otra que ahora estaba también como revisitando algunas partecitas marcadas y eso como alimento pero estas dos cositas son con las que ando ahora ahora y como poesía directamente que es raro pero bueno pasa también en tu obra se siente mucho a Pati Smith pero también a Clarice Lispector ¿qué fue lo primero que leíste de Lispector? o ¿cómo llegaste mejor dicho a ella? es muy lindo fue una deuda al cronopio a Julio Cortázar Cortázar en su último libro publicado en vida que fue un libro de poemas salvo el crepúsculo pone un epígrafe de Lispector que no es algo de la invención bueno ahora no me lo voy a acordar y no lo tengo por ahí pero voy a perder tiempo a buscarlo y dije Lispector ¿quién será? no tenía ni idea y me acordé que en algunas librerías amigas de esas épocas también ahí por 90 ya había visto un libro que se llamaba La araña que a veces por otras editorías está como La Lámpara lo conseguí y no me terminó de enganchar pero en la biblioteca en la facultad estaba Aguaviva que puedo considerar que fue lo primero que leí entero y me enamoré y dije si alguna vez escribo quiero escribir o si escriba narrativa digamos no escribir como se mezclaba entre ella y Margarita Ursenar y ese libro me voló la cabeza y lo que pude en ese momento que se conseguía fui comprando que eran las viejas ediciones de Sudamericana y me las fui tragando un aprendizaje o el libro de los placeres la manzana en la oscuridad bueno todo todo y la amé y está bueno que lo traigas porque si hay además hay dos poemitas en toda la obra dedicado o uno una referencia y otro pensando en Clarice directamente sí ha sido una gran marca sí hay una frase que me gustó mucho que vos decís con Lispector aprendí que una cucaracha puede ser una puerta al conocimiento como lo más insignificante no sé pensé yo sí es eso y a la vez eso está basado en la novena la pasión según GH donde no la voy ya la cucaracha spoilea algo pero bueno no voy a spoilear nada pero tiene que ver con eso porque bueno hay una experiencia con este bicho que termina siendo lo que yo sentí y salió como ese verso en algún momento lo más ínfimo lo que parece lo más sucio lo más execrable digamos como pensás que en otros lugares del mundo culturalmente se utiliza como parte de la comida o como otros usos entonces como estaba diciendo todo eso también tiene que ver con como a ciertas identidades y a ciertos sentires nos han tildado en algún momento execrable y así como amaste amás a Clarice el inspector hay algún autore que odies o que la palabra odies es muy fuerte pero bueno que te genere rechazo o que digas si la verdad tengo el libro pero ojalá que las chicas no lo vean en la biblioteca porque un poquito me da vergüenza lo escondiste lo pusiste atrás con toda la sí con todo no sé si me da vergüenza no sé si esa sería la palabra pero digo todavía tengo muchos libros de Neruda lo bueno sería no es vergüenza pero digo bueno ya no nos voy a volver a leer digamos y algunos me los quedo como documento digamos porque tengo los dos tomos de la autobiografía del tipo donde dice las cosas que dice habla lo poco que habla de su hija la cual la abandonó y no le importó nada bueno lo del otro de la violación eso yo no no lo registré en el momento que lo leí pero es por lo que las compañeras chilenas lo están ahora como tratando bueno no sé con la cuestión del novel si es que se los puede sacar o algo después de tantos años habrá que ver si pueden hacer pero por lo menos ellas están haciendo esa acción de cállate tú ahora Neruda eso sería lo lo único pienso ahora tenerlo todavía tener los 20 poemas de amor y una canción desesperada está bien no hay nada no hay nada vivo ahí que digas la verdad no está bueno también no tener ese sentimiento si alguna vez lo tuve creo que ya desapareció si hubo algún otro libro que fuera eso pues vos sabés que pensando no es eso es eso sí nada porque no vuelvo no vuelvo a él salvo para dar algunos ejemplos a los cuales tiene que ver con esa escritura que fuimos educades por mucho tiempo digamos y entre la cual tenés que rearmar todo un imaginario y ocupar la palabra de otra forma desarmar esa palabra ocupada tan machirulamente digamos por más que escribiera bien y hiciera porque van a ir y hiciera y hiciera uso de un lenguaje muy de una forma muy rica digamos ¿no? lo leías a Neruda y aprendías palabras pero bueno a mí ya en este momento no me sirve eso quizás sirvió a la que tenía 18 años pero no no quiero más no me interesa ni cómo la usó ni eso pero bueno vale decir Gabi hablando en términos de servir y no servir a la hora de sentarte a escribir ¿cuál es tu condición ideal de escritura? ¿qué música te pones o tenés alguna condición ideal de escritura? yo te diría que al momento de la escritura o sea la escritura por ahí me puede tomar en cualquier momento digamos de despertarme en el medio de la noche el tipo ir al baño algo que da vuelta o estar en el medio de la calle digo ¿no? pero usualmente cuando reviso y estoy pasando es más como con silencio ¿no? pero sí me pasa que a veces cuando estoy escuchando algo de música y hay alguna palabra que por ahí me dispara a pensar y quizás eventualmente a escribir digamos puede pasar pero ha ido variando mucho en un momento era como muy nocturne y escribía más de noche y después ya te digo se fue abriendo y me iba tomando en distintos en distintos momentos pero si tengo que hacer por ejemplo una escritura más ensayística y eso si necesito silencio porque lo otro me atrae tanto que se me va la atención para la música ponerla ¿Patty Smith no? entonces no la ponemos a Patty bueno Patty formó yo me puse a Patty mientras escribía o estaba revisitando uno de los poemas de La Tierra de los Mil Caballos o sea por eso en la marcación tan fuerte esta cuestión rítmica o algo digamos me ponía además con auriculares mientras estaba frente a la máquina ya haciendo algunas cosas ahí sí esa sí fue como una estrategia de trabajo de esos poemas digamos nada pero Patty siempre está antes que fui a hacer unos trámites me puse y hacía relativamente bastante que no escuchaba Jorsi y ahí me fui con Patty Gabi lo último por mi parte ¿hay algún libro que te quedó ahí en el escritorio que querés recomendar que digas por favor lean esto que les va a encantar por X motivo sí hay hay uno y me gustaría recomendar que tiene que ver con estos a los que yo vuelvo cuando necesito ponerme a escribir por lo menos vamos a hacer dos recomendaciones de eso genial porque uno fue mi maestro acá en Rosario además de haber sido ayudante en su cátedra un poeta alucinante que era Aldo Oliva yo voy a traer también la primera está su obra completa editada por la Muni y eso pero bueno esta era la primera edición de Aldo del primer libro de Aldo Oliva César Indirracium a cual siempre vuelvo y recuerdo nuestras charlas de horas y horas y horas y después el otro que tiene que ver con una reflexión sobre la escritura cómo empieza la escritura y la lectura de un libro que me parece maravilloso y que todos quienes escribimos deberíamos leerlo que es El viaje inútil de Camila Sosa Villada se llama El viaje inútil trans escritura y ahí ella cuenta su llegada a la lectura y a la escritura digamos es como un ensayo riquísimo y poderosísimo que a mí me movilizó muchísimo y me hizo pensar y repensar yo creo bueno en estos últimos momentos cuando decías de lo de la escritura no binaria y eso aquellas lecturas feministas y este ensayo en particular de Camila a mí me ha hecho sí pararme como en otro en otro lugar digamos y pensar la escritura Gaby te agradecemos muchísimo por tu tiempo realmente ha sido una charla muy linda para pensar para tomar nota para ir a visitar otros otros autores y autoras así que muchísimas muchísimas gracias muchas gracias a ustedes Sole Rocío y bueno muchas gracias al club gracias por pasar un beso grande hasta luego hasta luego gracias a ustedes también chau chau